etcétera entonces ok hay otra función dentro de de la configuración de de cada extensión que es el call queue cada extensión le puedes configurar una cola de espera entonces en este caso si tú eres una persona un agente de ventas o a lo mejor de soporte técnico y necesitas estar contestando muchas llamadas le puedes habilitar a tu extensión esa cola de espera si la habilitas te va a decir cuántas llamadas quieres que estén en espera en este caso digo por default hay ocho llamadas que pueden estar esperando en esa extensión y cuántas llamadas quieres que se te presenten en tu extensión es decir cuántas llamadas quieres contestar al mismo tiempo para este ejemplo pues ya también viene por default son dos llamadas en tu extensión que significa que si tienes dos llamadas en tu extensión y llega una tercera llamada se va a ir a la cola de espera si llega una cuarta llamada se va a ir a la cola de espera ahora ¿qué pasa cuando cuelgas una de esas llamadas? obviamente entra la siguiente llamada que está en espera ¿sí? ok aquí tiene una función importante que es ¿qué pasa? si se enable o sea ¿cómo redirigir? habilitar para redirigir la llamada que está en espera si no se contestó ¿qué va a pasar? el usuario puede esperar termina la espera y se va a alguna extensión o algún número en particular si yo le pongo aquí que se vaya a la operadora automática 00 cuando esa persona espere todo ese tiempo automáticamente se va a pasar a la operadora automática en este caso que es una extensión de PBX o puedo decirle que se vaya a la extensión 120 entonces alguien en la extensión 120 le va a contestar ¿por qué trae aquí estos cuatro tipos de llamadas? se selecciona PBX cuando la llamada después de que espera el cliente se va a ir a una extensión del QX cuando es PBX SIP cuando es a lo mejor una troncal SIP que quiere salir hacia algún número celular o alguna otra oficina PCTN cuando son puertos FXO o E1 y auto cuando se selecciona auto se selecciona auto o pones auto configuras auto cuando quieres que esa llamada se vaya a las tablas de ruteo entonces a lo mejor tú ya tienes una tabla en específico para que cuando salgan de esa cola de espera se vaya no sé alguna otra sucursal en particular entonces cuando seleccionan auto se va a las tablas de ruteo exclusivamente a buscar esa marcación que va a hacer el equipo ahora qué pasa también si le pones esta opción o sea si le pones esta opción significa que cuando presionen cero no importa que estén en la cola de espera ellos se van a ir a alguna extensión o directamente a correo de voz entonces yo aquí le pongo que si están en la cola de espera y se desespera el cliente porque está esperándose o esperando valgase la redundancia tú le puedes poner aquí que se vaya también a la extensión 120 o sea eso es en cuanto está escuchando el mensaje de espera puede presionar cero y cuando presiona cero se va a ir a la extensión 120 y bueno aquí en estos tú puedes poner un mensaje de bienvenida a la cola de espera y algún mensaje que se va a estar repitiendo este mensaje que se va a estar repitiendo tú seleccionas aquí cuántas veces quieres que se repite ese mensaje ok entonces cada extensión tiene esta opción y la puedes configurar para cada extensión dependiendo ahora sí del escenario que tenga cada extensión o cada usuario de esa extensión ok vámonos ahora a ver un poco más de la operadora automática la operadora automática cuando llega el equipo trae la operadora automática cero 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 por default esa operadora automática como se los mencioné en la sesión uno no pueden borrarla pero si pueden generar más operadoras automáticas de hecho aquí yo voy a generar una operadora automática voy a poner la 11 voy a seleccionar attendant le voy a dar save cómo le voy a cómo le voy a nombrar esta operadora webinar la extensión 11 o la operadora número 11 dice habilitar el enrutamiento del fax o sea lo puedo poner aquí realmente ya casi nadie usa un aparato de fax pero el equipo tiene la capacidad de detectar que es un tono de fax y si ustedes tienen un aparato de fax puede redireccionar a ese aparato de fax automáticamente todos los faxes igual si quieren mostrarlo en el directorio público ahora porcentaje de memoria es importante aquí que seleccionen un porcentaje de memoria ¿por qué? porque en este porcentaje de memoria que ustedes van a seleccionar van a ir grabados los mensajes de la operadora automática ¿sí? le voy a dar save voy a decir que no ok entonces si yo me regreso a mi lista de extensiones voy a ver que aquí ya tengo mi operadora automática 11 y tiene un porcentaje de memoria de 34 minutos 23 segundos que yo creo que son más que suficientes para los mensajes de audio que voy a grabar en esa operadora automática ahora la vamos a configurar ya tengo la operadora automática 00 y la operadora automática 11 a lo mejor yo requiero dos operadoras automáticas porque es una es un equipo que puedes usar como multicompañía y vamos a poner el ejemplo si tenemos cuatro puertos FXO yo puedo seleccionar dos puertos FXO con troncales de X carrier para recibir llamadas de la compañía ABC y puedo tener los otros dos puertos FXO para recibir llamadas de la compañía XYZ obviamente en la parte interna todas las extensiones son las mismas extensiones para las dos compañías pero a la operadora automática le puedo decir cuando entra una llamada de la compañía ABC por los dos puertos FXO el uno y el dos y le puedo decir que es una llamada de la compañía XYZ porque entró por los puertos 3 y 4 del QX200 entonces vamos a configurar la operadora automática 11 ya le puse aquí un nombre ya le habilita el fax el porcentaje de memoria me voy al escenario de la operadora automática no tengo todavía definido un horario entonces me voy al escenario de la operadora aparecen cuatro escenarios el estándar pueden cargar un escenario en BXML un escenario que ustedes van a especificar y un escenario de ACD el escenario de ACD se utiliza regularmente cuando tienes agentes si tienes habilitada la licencia de call center para que se registren a través de esta operadora automática todos los agentes en este caso vamos a hacer una operadora la cual yo le voy a especificar qué es lo que quiero hacer le doy custom save no va a tener por el momento ningún horario de operación va a estar siempre la misma operadora automática ya una vez que seleccione esto me voy a configurar el escenario sigo en la operadora 11 y aquí le voy a decir voy a crear el escenario no lo voy a importar voy a crear el escenario y una vez que creo el escenario me aparece este menú en este menú le puedo decir habilitar el mensaje de bienvenida este mensaje de bienvenida puede ser bienvenido a la compañía ABC gracias por hablar le digo que lo puedo grabar desde una extensión si lo doy aquí o puedo grabarlo directamente desde algún archivo que ya yo tenga para este audio lo puedes cargar en MP3 el equipo lo va a convertir al formato del QX200 o de la serie QX y luego puedo grabar otro mensaje que es el mensaje que se va a estar repitiendo aquí si aquí ya grabé bienvenido a la compañía ABC gracias por llamarnos en este mensaje que se va a estar repitiendo puedo decir para ventas presione uno para servicio presione dos para administración presione tres etc entonces también puedo cargar el mensaje o lo puedo grabar directamente desde una extensión ¿cuántas veces quiero que se repita ese mensaje? le digo que tres en un intervalo de cuántos segundos vamos a ponerle dos aquí también le voy a poner dos para que cuando se escuche este mensaje pasen dos segundos y empiece a escucharse el segundo mensaje que es el que se va a repetir ¿sí? entonces hasta aquí ya ya configuramos esta parte ahora ¿qué quieres que haga esa operadora automática cuando presionen esos dígitos? si quieres que cuando presione cero obviamente regularmente lo que hacemos es que se vaya a la operadora perdón a la recepcionista o puede irse a otro mensaje entonces voy a configurar la opción cero le doy editar le pongo recepcionista que se vaya a la recepcionista puedo ponerle un mensaje también si quiero grabarle un mensaje cuando se esté transfiriendo a la recepcionista y ¿qué quiero que haga? le voy a decir tengo varias opciones o sea que no haga nada que se vaya a un submenú que marque directamente una extensión o que marque algún número a lo mejor externo que invoque el directorio de la compañía o que termine la llamada en este caso como quiero que se vaya a la extensión de la recepcionista le voy a poner esta opción que a lo mejor la recepcionista es la 101 ¿sí? le doy save aquí ya me aparece cuando presione uno que se vaya vaya a ventas también le puedo grabar un mensaje o decir que se vaya a la 103 o a un grupo de timbrado se puede ir cuando presione 3 que se vaya a la 104 que es soporte bueno aquí no le puse soporte cuando se vaya cuando presione 3 que se vaya a administración que es la extensión 105 6 y así van configurando cada opción o cada me cuando presione el cliente o sea cada dígito o sea ustedes pueden configurar pueden configurar desde el 0 hasta el 9 pero hay estas cuatro opciones que son importantes dice ¿qué pasa si el cliente que está marcando al operador automática es alguna entrada o algún número o sea que no tienes en esta lista si el cliente sabe tu número de extensión o sea aquí es donde tienes que seleccionar esta opción por decirlo bienvenido a la compañía ABC si conoce el número de la extensión márquelo ahora mi extensión es la 115 por decirlo entonces lo que yo tengo que hacer aquí es o sea marcar a cualquier extensión interna ¿va? entonces le pongo le selecciono que marque el número obviamente que marcó el cliente si conoce mi número de extensión le doy save pues con esta opción aseguramos que si el cliente conoce nuestro número de extensión lo pueda marcar desde la operadora automática ahora ¿qué pasa si el cliente no selecciona ninguna opción? o sea deja que se escuche el mensaje o sea podemos ponerle que no haga ninguna acción o que invoque el directorio de extensiones si el cliente nunca marca ningún dígito le voy a poner aquí que si no marca ningún dígito termine la llamada ¿y qué pasa si el cliente marca cualquier otro número que no sea nuestro número de extensión o cualquier dígito del audio de la operadora automática entonces aquí le voy a decir que cuando el cliente marque no sé nueve y siete dígitos por decir algún ejemplo porque eso se ha dado mucho que pueden hackear la operadora automática marcando a la operadora automática y luego nueve y siete dígitos o once dígitos de de marcación para llamadas internacionales mejor le voy a poner que cuando el cliente marque más de tres dígitos termine la llamada con esto ya aseguré que si el cliente o cualquier hacker entra a la operadora automática no me vaya a hacer llamadas internacionales para qué sirve esta opción el dial timeout significa que si el cliente presiona cero y después que presione cero lo que va a hacer la operadora automática es esperar un periodo de cuatro segundos y empezar a timbrar en la extensión o en la opción que seleccionó entonces vamos a bajar este timeout a dos segundos lo que significa que va a generar la marcación más rápido si el cliente selecciona uno en un periodo de dos segundos ya va a estar timbrando la opción en este caso la extensión 103 cuando presione uno si voy a dar 6 a y y y y y que Gospel